Miren 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 Que ya hay por tierra el dolor No había un sitio mejor Será que el amistad se ahogó en tu sangre fría Que tu fidelidad sea el refugio en la mía No te acompaño ya porque no hay más razones Pobres verdades a media son media verdad Mi corazón ha agotado, me ha dado el aviso Siempre obstinado, siempre a sí mismo fiel Te has convertido en el viento helado de octubre Mejor aliado no tuve ¿Será que el amistad se ahoga en tu sangre fría? Que tu fidelidad se refugió en la mía No te acompaño ya porque no hay más razones Pobres verdades a media son media verdad Y mueren las frases a medias por no ser verdad Tiremoslo todo, deprisa que poco te importa Incluso la rabia se ha ido al ver que no es nada lo poco que queda No te acompaño ya porque no es nada lo poco que queda No te acompaño ya porque no es nada lo poco que queda